El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha trasladado nuevamente la presión a Reino Unido y ha pedido que diga sí al acuerdo sobre Gibraltar puesto sobre la mesa por España y la Comisión Europea advirtiendo de que de no hacerlo antes del 10 de noviembre entrarán en vigor los nuevos controles en la verja. Así lo ha manifestado el titular de la cartera de Exteriores al término de la reunión mantenida ayer en Madrid con la Junta de Andalucía y los alcaldes de las ocho localidades del campo de Gibraltar. Álvarez ha subrayado que la propuesta planteada prevé la inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen y libertad de circulación para personas y mercancías. Le escuchamos. El acuerdo es aceptado por parte del Reino Unido antes de ese día. Lo que implicaría, si no, desde luego no implica para nada en las entradas y las salidas para los españoles, por supuesto, y los ciudadanos del espacio Schengen, que evidentemente como siempre entramos y salimos con total normalidad, lo que supone es que en adelante habrá unas máquinas en las que habrá que situar el pasaporte para los residentes en Gibraltar cuando quieran acceder al espacio Schengen y eso lo podrán hacer durante periodos de 90 días dentro de cada 180 días. No es una cosa que España imponga, es una cosa para todo el espacio Schengen, no es una cosa que tenga nada que ver con el acuerdo de Gibraltar, que trae vigor para todo el espacio Schengen y desde luego lo que nosotros proponemos y ofrecemos en el acuerdo porque creemos que es lo más beneficioso también para el campo de Gibraltar, que es la inclusión de Gibraltar dentro del espacio Schengen con una libertad de circulación y con los controles Schengen habituales. Pero es el Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o prefiere que a partir del 10 de noviembre haya este sistema para los residentes de Gibraltar de entrada y salida. La sensación, vamos a ver, todos queremos mejorar. El campo de Gibraltar necesita y quiere y se merece mejorar. Por ello hemos pedido, uno, que se cumpla el plan campo de Gibraltar, que es un compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de hace seis años, mil millones de euros, 12 ministerios implicados y que hasta el día de hoy prácticamente no se ha hecho nada. Es decir, hay una obligación de las administraciones para con el campo de Gibraltar, pero además hay una obligación también que tras el Brexit, que fue el daño mayor que se produjo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, fue el campo de Gibraltar. Luego también una obligación de la Unión Europea de invertir y disponer actuaciones que favorezcan la creación de empleo y de riqueza. Ojalá tengamos un buen acuerdo. Y por supuesto que nadie quiere el perjuicio para nadie, por supuesto, nuestros trabajadores, pero tampoco el perjuicio para los gibraltareños. Queremos vivir en paz y en armonía, beneficiándonos de una situación estratégica que tenemos y de un compromiso que tienen que tener las administraciones supra municipales sobre ello. Consideramos que tal y como está en estos momentos es una posición insuficiente para las reclamaciones del campo de Gibraltar, ahora les contaré, pero en segundo lugar hay que plantearse un plan B si no hay acuerdo. Y ese plan B tiene que pasar por reforzar la posición económica y social del campo de Gibraltar. No se puede dejar tirado a los campos gibraltareños si no hay acuerdo. Esperemos, esperemos que haya ese acuerdo a la mayor brevedad. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa y bienvenidos como cada día a Onda Algeciras Televisión. A continuación les cuento este y más noticias, como siempre aquí en la Televisión Pública, Televisión Municipal de Algeciras. Comenzamos. Pues 12 y 34 del mediodía empezamos hablándoles de la Fundación Cania SOS Campo de Gibraltar, una organización que desempeña, yo diría que una labor fundamental en el bienestar de los animales de nuestra comarca. Desde ya hace años se encargan de alimentar y cuidar a los perros de la perrera de los barrios, proporcionando una ayuda vital a los animales abandonados. Para hablar sobre ello, ¿con quién mejor que con Enmar Güelles? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y con Luis Modet. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Enmar, ¿cuál es la situación ahora mismo de la asociación? Cuéntame, ¿en qué puntos encontráis a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy nos encontramos en una situación de rozando el hacinamiento, ¿vale? Tenemos alrededor de 250 animales bajo nuestra tutela. En las instalaciones hay alrededor de unos 200, 210 y el resto en casas de acogida, desde cachorros hasta animales muy mayores con problemas serios de salud. Y bueno, ahora mismo el mayor problema que tenemos es ubicar a estos animales. Eso tiene que mantenerlo, ¿no, Luis? Porque esto costará un dinero importante, ya no voy a decir mensualmente, sino diariamente el mantener 250 animales. Claro, efectivamente hay dos aspectos. Uno, el gasto corriente del mantenimiento de los animales, de alimentación, cuidados, atención sanitaria, vacunación, etcétera. Y además, por otro lado, un proyecto, un ambicioso proyecto que la Fundación ha iniciado en el año 22 comprando una finca de 30.000 metros cuadrados para superar la situación de hacinamiento y los problemas de inundabilidad que tienen las instalaciones actuales. Entonces, bueno, el esfuerzo económico para el gasto corriente plus las nuevas instalaciones es muy importante. Las instalaciones que están cerquita de la perrera de los barrios o están más lejos o cuéntame esto. Sí, están cerquita, están cerca. Están como a unos aproximadamente que... Sí, están muy cerca. Está dentro de la finca de las Albutreras, que es bastante conocida en la zona, en la zona alta, ya no en la zona de la vega de Ringo Rango, que es toda inundable y en especial la zona que ocupan las instalaciones. Y con una accesibilidad mejor también a través de una vía pecuaria, que tiene una vía rodada en condiciones y demás, porque el acceso a las instalaciones actuales también tiene bastantes limitaciones. También yo creo que la gente, por lo menos en redes sociales, conocemos obviamente la labor que realizáis, pero parece que nos entra el gusanillo o nos toca la fibra cuando vemos las inundaciones, cuando vemos esos animales que se están ahogando ahí por esas inundaciones y no vemos el trabajo que hacéis durante los 365 días del año, porque los animales están ahí, repito, los 365 días del año, y los 365 días del año hay que alimentarlo, supongo que tendrán problemas y tal. Sí, bueno, como bien sabéis, la Fundación Caña recoge todos los animales que entran a través de la empresa Control Zoosanitario, que es la empresa contratada por los ayuntamientos del campo de Gibraltar. Los animales entran a través de la empresa privada y nosotros luego nos hacemos cargo de ellos para conseguir el famoso sacrificio cero. ¿Vale? Entonces estos animales, una vez que llegan a nuestras instalaciones, todos ellos son vacunados, desparasitados y revisados por nuestro veterinario. ¿Y quién paga eso? ¿Vale? Eso pues lo pagan... Porque eso es un dinero. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Y eso se paga a través de donaciones. Nosotros a día de hoy, a pesar de que la nueva ley obliga a los ayuntamientos a aportar dinero para el mantenimiento de estos animales, nosotros a día de hoy no recibimos nada y todo lo conseguimos a base de donaciones. Tanto de donaciones de personas de aquí o nacionales como de países extranjeros, sobre todo Finlandia, Alemania o Inglaterra. Todo el dinero sale de ahí. Todos los pagos veterinarios... Hay ayuntamientos, los ocho municipios del campo de Gibraltar, no sé, no hay conversaciones con ellos, no hay... Bueno, conversaciones hay y documentos hay. Lo que pasa es que no hacen caso, ¿no? Un convenio marco de colaboración con el ayuntamiento de los barrios que se firmó en mayo de este año con una declaración de intenciones, todo de buenas intenciones. Pero eso todavía no se ha materializado en conseguir unas ayudas efectivas, ¿no? Para lo que se preveían otro tipo de convenio ya más específico, ¿no? La situación económica del ayuntamiento de los barrios es singular, porque está sometido, digamos, a unos controles superiores a la gestión cotidiana. Y entonces efectuar un convenio específico donde hagan aportaciones económicas, pues tiene limitaciones. Estamos buscando cuál es la fórmula jurídica más adecuada para que pueda existir esa colaboración, esa prestación de servicio, que ya lo está haciendo la fundación al ayuntamiento, y recibir una ayuda. Una ayuda y no, como hasta ahora pasa, que lo que quieren no solamente no ayuda, sino que exigen prestaciones compensatorias de la propia fundación hacia el ayuntamiento por las nuevas instalaciones que se pretenden construir en un suelo clasificado como no urbanizable por el Plenamiento General. Entonces, para actuar en ese tipo de suelo, la ley establece que hay que hacer una, tramitar un expediente de una actuación extraordinaria que está sujeta a una prestación compensatoria. Pero esa prestación compensatoria está más pensada para otro tipo de actuaciones en el suelo no urbanizable, como que se construya un hotel o un complejo de ocio o cualquier otra cosa que no se construye, que no está teniendo las cargas que supondría construirlo dentro de la ciudad. Y entonces, para compensar a la ciudadanía, para compensar al ayuntamiento, pues hay esa prestación compensatoria. Pero el caso nuestro es una actuación de interés público, que no tiene ánimo de lucro. Entonces, exigir que además del esfuerzo que tenemos que hacer para construirlo, tengamos que aportar un dinero equivalente al 10% del costo de la actuación, ya parece un poco excesivo. Excesivo, excesivo, sin lugar a dudas. Esas nuevas instalaciones, Luis, ¿váis a poder acoger más perros, más animales o no podéis ya, bueno, con lo que tenéis ya vamos el pie? Hombre, la idea es conseguir frenar el abandono y que no superemos los 300 animales que ya se han superado anteriormente. En unas instalaciones que no tienen capacidad ni para 180 y ya hemos tenido más de 300 animales a nuestro cargo. Todos los animales que estamos viendo aquí, por lo menos en imágenes, son todos abandonados. Sí, todos. Todos los animales que están ahí son todos animales recogidos de la calle o que sus propios propietarios han renunciado a ellos. Un tema muy importante que hace la Fundación es conseguir que se adopten, o sea, se recogen muchos animales, pero anualmente ahora creo que tenemos 178 adopciones por ahí, de las cuales muchas van incluso al extranjero, Finlandia, que tiene un coste también el poder enviar los perros a esos destinos. Si no hubiera adopciones, pues se colapsarían las instalaciones de forma inmediata. Yo lo que no entiendo... Hay una entrada y, por otro lado, hay una salida de adopciones, que es lo que se trata de fomentar, que no detener los perros viviendo permanentemente dentro de esa instalación, sino que sea un tránsito hacia una vida mejor. Yo lo que no entiendo es que la cantidad de perros que hay abandonados, la verdad es que a la gente le dé por comprar perros. Sí. Es una cosa que yo todavía no entiendo, es decir, que alguien se gaste 700, 800 euros en un perro que está en un cristal en el Centro Comercial Punta Europa, Puerta Europa, perdón, siempre equivoco con el hospital. Ya no. Ya está prohibido. ¿Ya está prohibido? Está prohibido. Pues no lo sabía yo. La ley lo ha prohibido. La ley lo ha prohibido. Sí, la ley lo ha prohibido. Pero bueno... Es que eso era una vergüenza. También es... Yo creo que hay una parte que es una falta de conocimiento, porque la gente se cree que en las protectoras o en las perreras solo podemos encontrar, pues, lo típico, ¿no? Animales feos, mestizos o similares. Y bueno, hay de todo, hay de todo. Pero nosotros hemos llegado a tener incluso los famosísimos y codiciados chihuahuas, caniches... Sí, sí. Esos animales también son abandonados. Y gente que paga por ellos también los entregan las perreras. O sea, las perreras tenemos perros de aguas, tenemos de todo. Y sinceramente también muchas veces nos dejamos guiar por el físico de un animal y eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Es juzgar por una apariencia. Luego, cuando vas allí y paseas a un animal, son muchas las familias que van con el objetivo de adoptar a un animal y cuando están allí conocen otros animales y el vínculo, la relación que se establece, al final es lo que marca un poco que te enamores. ¿Y para poder adoptar a alguien que no esté viendo en casa y quiera adoptar un perrito, ¿cómo puede hacerlo? ¿Va para allá con nosotros? No, nosotros todos somos voluntarios, ¿vale? Entonces, lo hacemos en nuestro tiempo libre, que no tenemos tiempo libre para nosotros, es todo para ellos. Claro. Entonces, se hace a través de la página web, ¿vale? Todos nuestros animales, todos los que entran en nuestras instalaciones, están en nuestra página web. En una ficha cada uno. Exactamente, ahí tienen una serie de fotos, de enlaces a vídeos y hay un apartado que pone pre-adopción, ¿vale? Se rellena esa encuesta y el equipo de adopciones se pone en contacto, normalmente por WhatsApp, se pone en contacto con la familia. Si en ese momento no tenemos ese perrito, ya está reservado o similar, pues intentamos buscar otro perro que se adapte. Esma, vosotros os dedicáis sobre todo al tema de perros, pero también hay una asociación que en este caso se dedica a los gatos, que también hay muchísimos abandonados del campo de Gibraltar. No sé si nos está escuchando la amiga Lorena. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. No sé si ya está escuchando a Esma, el cariño que le pone a… Estoy trabajando, pero estoy escuchando. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es la labor que realizáis vosotros con los gatos aquí en el campo de Gibraltar? Supongo que parecido a lo que hace Esma con los perros o no. Sí, bueno, nosotras somos la asociación Gatos Campos de Gibraltar, que somos la asociación que estamos metida dentro de esos sanitarios en la zona de los gatos, la zona que se conoce como la gatera de la pérdida de los barrios. Esa zona recoge los gatos abandonados de todo el campo de Gibraltar, de los ocho municipios, y llegan allí a las instalaciones. Pues bueno, como decía Esma, en su parte de perros pasa un poco lo mismo, que el abandono es masivo, las instalaciones son muy pequeñas, son muy precarias. Y bueno, nosotros ahora mismo en las instalaciones podemos tener actualmente unos 100 gatos acogidos allí en las instalaciones de esos sanitarios. Si a esto le sumamos que en casas de acogida hay alrededor de 50 gatos, hacemos cargo de más de 150 gatos entre tres personas. Tres personas que somos las que formamos la asociación, con una cuarta persona que lleva una página en redes sociales que se llama Mercadillo Gatos Callejeros, que hace mucha venta de cositas, de sorteos, para ayudarnos un poco económicamente. Porque bueno, si el perro está muy abandonado, el gato ya está extraolvidado. El gato es el pobre patito feo de la sociedad. Bueno, pues nosotros básicamente estamos muy apartadas, muy solas, no tenemos voluntariado, muy fijo. Con nosotras colaboran tres o cuatro personas así más fijas. Porque claro, los animales hay que tenerlos 365 días al año, da igual que sea 25 de diciembre, da igual que sea viernes santo, da igual que sea verano o que llueva, da igual. Allá hay perdidos todos los días, todos los días. Lorena, me decía Emma que ellos no tienen apoyo ninguno de ninguna institución. Nada. ¿Vosotros tenéis algún apoyo económico? La Gatera de los Barrios no tiene ningún apoyo económico de ninguna, ni asociación extranjera, ni local, ni nada. Sobrevivimos de donaciones de particulares. Es que recae al final en el particular, en el ciudadano da pie, de que nos lleva arena, de que nos lleva esto, de que nos ingresa algo porque las deudas veterinarias son brutales, porque piensa que allí hay que comprar arena, comida seca, digamos que eso, comida húmeda. Hay que comprar medicamentos y vacunación y todo esto y hay que llevar a los animales a veterinarios, porque nosotros no tenemos veterinario allí. Tenemos una veterinaria colaboradora que va a dar mejor una vez al mes, que nos hace un chequeízo a todos los gatos que tenemos en las instalaciones, que lo hace voluntariamente y de manera totalmente gratuita. Pero realmente no tenemos un veterinario in situ, con lo cual nosotros lo trasladamos a clínicas veterinarias, con lo cual eso genera facturas veterinarias que son elevadas, porque bueno, porque los veterinarios evidentemente no es algo gratis, es algo que tú tienes que pagar. Y claro, cuando no recibes absolutamente nada de ningún ayuntamiento, evidentemente los ayuntamientos se supone que pagan a estos sanitarios por hacer las recogidas, pero estos sanitarios tampoco te abonan a ti absolutamente nada. Pues es una situación un poquito complicada. Y supongo también que, vamos, me decís que ponerme donaciones, pero supongo que muchas veces también saldrá del propio bolsillo de uno. Hombre, claro, yo acudo allí muchísimo y te puedo asegurar, y tengo muchísimos en mi casa de acogida, que no puedo decir el número porque es que me van a echar un día, nada más que tú, los gastos que haces en acogida, yo soy de la línea y acudo a los barrios tres, cuatro veces a la semana, las veces que hagan falta. Aparte yo tengo mi trabajo, claro, yo no me dedico a esto, no es mi trabajo como la gente te exige, es algo que tú haces voluntariamente, voluntariamente, pero esto no es mi obligación. La obligación del bienestar animal, ¿por qué tiene que recaer en tres personas? Para todo un campo de fidelidad, es que es muy duro, es muy duro, muy duro y dime, dime. Sí, mira, Emma Luis, no sé si queréis comentarle algo a Lorena. No, nosotros, ella sabe bien que la Fundación apoya el trabajo de los gatos y que siempre que podemos echamos un cable porque yo también pienso, yo en Cania estoy con el tema perros, pero toda mi vida he colaborado también con los gatos y es verdad que son grandes olvidados, pero es que el volumen de abandono de la zona, tanto en gatos como perros... Va en aumento. Bueno, es que hubo un pequeño, una pequeña parada, entre comillas, no parada, sino que se mantenía estable el número de entradas, pero yo la última vez que hice un cálculo, nosotros teníamos a primeros de septiembre una media de entrada de 2,3 perros al día, al día. ¿Al día? Al día. Como hablando son 70 perros al mes. Exactamente, esa es la media de entrada que teníamos, 2,3 es una barbaridad, el mayor problema es que de ellos la gran mayoría son los catalogados como PPP o Mastines o Pastores Belga Malinois, que tienen unas salidas un poco más difíciles, por eso siempre estamos pidiendo casas de acogida y estamos pidiendo madrinas, porque esa colaboración nos es muy necesaria. Pues bueno, pues Lorena, muchísimas gracias por atendernos este ratito, ¿vale? Te dejamos seguir trabajando, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Hoy en la fundación, aparte de voluntariado, hay también personal contratado fijo, veterinario, asistente de veterinarios, personas para limpieza... Sí, entre comillas más apoyo, pero es que... Bueno, tenemos más apoyo que lo tenemos. Son tres personas. Apoyo no, son donaciones. Donaciones y una pequeñita tienda que hay en el puerto de la Duquesa, que también por ahí saca algún dirito de por qué se va. Pero apoyo institucional no hay. Bueno, para ver si esto sirve, para ver si algún ayuntamiento del campo de Gibraltar se le remueve la conciencia y os he hecho un cable. Sí. Pues es más, Luis, muchísimas gracias por este ratito aquí donde les diera televisión y estaremos en contacto para más cositas que hagan. Gracias a vosotros por la difusión. Muchas gracias. Pues, señores, nosotros ahora nos vamos a ir hasta la barriada de los toreros, concretamente hasta la calle Carancha. Allí hoy, pues, hay intención de que se va a producir un desahucio de una familia en situación de extrema vulnerabilidad. La plataforma, afectada por la hipoteca en el campo de Gibraltar, se ha opuesto a esta acción judicial. De hecho, nos ha llamado a los medios de comunicación para que nos hagamos eco de esta noticia. y vamos a ver algunas imágenes, precisamente, de lo que ha ocurrido, como digo, hace unos minutitos. No tengo nada que hablar con usted. Mire, esto se va a suspender, no porque la plataforma es parada y su marido la ha dejado aquí con sus hijos y ha dejado de pagar la hipoteca. Pero esto no quiere decir que no se vaya a hacer, ¿vale? Usted tiene un plazo que establece la ley de un mes para acreditar por qué está aquí. Pero esto es campado y hambre para mañana. Así que lo que usted tiene que hacer es ir a sus servicios sociales, poner en conocimiento su situación. Digo, porque aunque esté aquí la plataforma, esto no impide el lanzamiento. Ya se lo digo. Ya que me ha dejado nada a mí, dile que ya lo has hecho, que hay un incidente de la movida de estabilidad. Está presentado fuera de plazo. Vale, que lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque sabemos la situación suya. Pero ese incidente de vulnerabilidad está presentado fuera de plazo. Pues al parecer no se ha producido ese desahucio. El compañero Alejandro Domínguez está allí. Supongo, Alec, que un sabor agridulce, ¿no? Es la noticia que damos hoy desde aquí, desde la barriada de los toreros de Algeciras, en la calle Cara Ancha, donde una familia, una mujer con sus dos hijas menores de edad, se enfrentaba a una situación de desahucio, de ejecutarse la salida, el abandono de su vivienda, de su domicilio, de 20 años, de toda una vida, pues por una circunstancia que, según denuncian, es una irregularidad y una auténtica indefensión para la familia, puesto que se producía este desahucio como consecuencia del impago de la vivienda por su expareja, que era a quien le correspondía, y que además ha sido notificado con tan solo tres días de antelación, lo que le daba una incapacidad absoluta de poder defenderse. Finalmente, la representación, la comitiva judicial que ha acudido aquí esta mañana, le ha notificado que se suspendía esa ejecución por un plazo de un mes en el que tendrá posibilidad de abrir un recurso y poder, por lo menos, buscar una solución para esta situación tan dura a la que se enfrenta. Noticia agridulce, como decimos, porque le da un poquito de oxígeno, pero no deja de ser malas noticias para la familia, que sabe que la certeza de que hay una cuenta atrás para poder salir de la vivienda. Nos acompaña la afectada Saray Muñoz, que, bueno, como decimos, Saray, son sentimientos contradictorios, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, contenta, porque yo lo tenía todo perdido. Vamos, que me iba hoy con lo puesto, con lo que tenemos puesto, pero bueno, me han dado un mes de plazo a ver si qué puedo hacer y qué podemos conseguir, si puedo conseguir una vivienda, no sé, de la Junta de Andalucía o lo que sea. Y la verdad que yo sí que quiero agradecer a Mari Carmen por todo lo que ha hecho, por mis hijas, porque ella ha movido cielo y tierra, para que, bueno, que estamos aquí por lo menos un mes. Muchísimas gracias, Mari Carmen, cariño mío, muchas gracias, de verdad, de corazón. Mari Carmen, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha sido quien nos ha convocado a los medios de comunicación y que ha movilizado también un poco la defensa, pero seguimos hablando con Saray para que nos cuente un poco, Saray, un poco todo la situación desde origen, cómo se llega hasta este punto. Pues, ¿cómo se llega? Pues, bueno, yo me divorcio en 2016 porque sufro violencia de género y, nada, él desaparece de nuestras vidas y, bueno, él deja de pagar la hipoteca. Yo me veo con dos menores de edad, que lo único que... El poco dinero que puedo traer a mi casa, porque puesto que tengo menores, no puedo estar todos los días trabajando, porque con quién dejo a las niñas. Bueno, yo lo que ganaba era, pues, para darle de comer a mis hijas y sobrevivir. Y ahora, de repente, sin previo aviso, ¿no? No, 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 a ver, no. Yo tenía notificación, se me notificó el año pasado. Entonces, una vez que se me notifica, yo me busco un abogado de oficio, pero, claro, verdaderamente yo no soy la propietaria. Yo estoy ahí porque una jueza en el convenio dice que quien hace uso y disfruta es las menores y con las menores yo. Claro, entonces yo muevo papeles. Yo empiezo a moverme, cojo un abogado de oficio, le digo, voy a Ramona de la Junta para que me haga una carta de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que el abogado me ha dejado sin defensa, el abogado no ha recurrido por vulnerabilidad, el abogado no me... Si eso todo después el abogado no me comunicó, que yo tenía un lanzamiento. Yo me he enterado por un procurador que llega alguien a mi casa y, vamos, él viene para verificar que yo me he ido, puesto que, claro, ellos creen que yo ya tengo la notificación. Y yo me quedé y le dije, mire usted que yo no sé, me voy el luna al juzgado y es ahí donde me dicen que efectivamente tengo un lanzamiento hoy a las 10 y media de la mañana. Tengo tres días para sacar 20 años que tengo ahí. Una auténtica barbaridad que afortunadamente por lo menos se ha... Por lo menos se me ha parado un mes, que bueno, a ver qué podemos hacer en un mes. Espero conseguir algo. Esa situación de vulnerabilidad a la que estamos hablando es porque usted, además de encontrarse en desempleo, tiene a su cargo a dos menores de edad, sus dos hijas que además están enfermas. Están enfermas, sí. La pequeña tiene una enfermedad en los riñones, tiene una nefritis causada por una púrpura de sol y genoc y voy cada seis meses a la nefróloga Cádiz. Tengo que llevar a mis arrediciones porque en cualquier momento puede entrar en diálisis y tengo la mayor que la tienen que operar, le tienen que abrir la espalda porque si no se me quedan potradas en una cama, porque le están saliendo una hernia que la está incapacitando a hacer una vida normal, entonces me la tienen que operar de urgencia. Mari Carmen, y ante esta situación y ahora con este plazo que se abre, ¿qué esperanzas hay de poder encontrar una solución? Bueno, esperanzas siempre hay. Hay que buscar una alternativa habitacional, que es lo que pretendemos hacer. Lo que pasa es que ahí está, hay mucha gente en demandante de vivienda. Sí que es verdad y quiero hacer mención que los servicios sociales del ayuntamiento se han portado maravillosamente, le han hecho el informe en cuanto lo hemos pedido, se ha vuelto a tener que pedir uno y se ha vuelto a hacer, siempre han estado preocupados por ella, cualquier cosa, una ayuda de alquiler, lo que fuera, siempre. Y por eso quiero hacer mención porque cuando hay que reconocer la labor, la hay que reconocerla. Y desde servicios sociales del ayuntamiento, lo que es vivienda, se están portando muy bien con ella. En lo que es la situación que tiene Saray, no teníamos que habernos visto envuelto en esto. Tenían que haber solicitado su plazo en condiciones y hoy no estaríamos hablando de un desahucio. Y no teníamos que haber solicitado a la comitiva judicial que se paralizara un mes, porque tendría su plazo normal, que para eso tenemos el 31 de diciembre la ley hasta el 31 de diciembre del 2024. Para las situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de ella, ¿vale? Además, cuando yo voy en Luna, a mí la funcionaria, que le explico, mire usted, que a mí no me lo han comunicado, a mí la funcionaria me dice que todavía, aunque yo tenga hoy, que si recurrían por vulnerabilidad, que ellos cogían como que entraba. Pero está fuera de plazo. Estaba fuera de plazo. Ha sido una anomalía, ¿no?, en el procedimiento, ¿no? Por parte del abogado. No quiero pensar ni que lo ha hecho mal ni que lo ha hecho bien. Yo no soy quien para juzgarlo, pero sí que si entra el 17 de septiembre el procedimiento, además que se lo han comunicado, que ella lo sabe no solo por su abogado, sino lo sabe por… además el abogado no lo ha reconocido, pero lo ha hecho fuera de plazo. Porque desde el 17 de septiembre hasta el lunes, que se insta el procedimiento, ha pasado mucho tiempo. Y solo hay 10 días para hacer un procedimiento. Entonces, 10 días, creo yo. No te puedo decir si es exactitud. Pero no insta el procedimiento en los 10 días. María Carmen, nos comentaba hace un momento que la situación que motivó precisamente el nacimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca no ha mejorado ni mucho menos, sino que ahora estamos otra vez viendo situaciones que nos recuerdan a aquellas vividas hace años, ¿no? Hombre, llevamos 14 años aquí en Algeciras con el procedimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca y en vez de mejorar, empeoramos. Porque hay una ley, hay modificaciones de ley por el Código de Buenas Prácticas para las familias con ejecuciones hipotecarias. Sí que es verdad que por desinformación de las familias, las familias no recurren a todos los plazos que tienen, ni a la forma de solicitar un Código de Buenas Prácticas, ni una mediación con el banco, ni un alquiler con el banco. Entonces, cuando vienen a ver, se ha perdido todo y se van a la calle. No hay ninguna forma de que se pare hasta que llega el lanzamiento. Cuando llega el lanzamiento es cuando la familia ve que hay un problema. Y luego con ocupaciones. Hay muchas ocupaciones ilegítimas, sí que es verdad. Pero es que tampoco hay viviendas para que le den a las familias que están en un proceso en la calle, porque están en la calle y no tienen viviendas para vivir. Y hay viviendas de bancos cerradas en sitios y en barriadas más humildes que podrían poner a lo que es el ayuntamiento y que el ayuntamiento lo que era monopolizar esas viviendas para que se les diera a las familias más humildes y que no tienen otros recursos. Porque ya que no hay viviendas de la Junta de Andalucía, por lo menos accederá a eso. Porque una vivienda de la Junta de Andalucía, son 264 euros. Es que es imposible. Hay familias que ganan 400 euros con tres hijos. ¿Cómo pagan ese alquiler de la Junta? Es que es imposible. No están reguladas como se debía de regular. Hay poca gente, mucha gente para solicitar demanda de vivienda y pocas viviendas para poder dar. Bueno, pues muchas gracias a las dos por atendernos. Adrián, bueno, esa es la noticia, esa es la imagen hoy desde la barriada de los toreros. Alivio para la familia porque gana tiempo para poder encontrar una solución. Pero por otro lado, la noticia no deja de ser agria en el sentido de que la realidad y la contundencia de que siguen sucediendo estas cosas, pues afecta una vez más a una familia que tiene que buscar una salida a una situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Alejandro Domínguez, desde la calle Carancha, la barriada de los toreros. Muchísimas gracias por esta conexión y todo el ánimo del mundo a esta familia. Bueno, cambiamos de tema. Algeciras se suma hoy al Día Mundial de la Salud Mental, un día que sirve para concienciar sobre la importancia de este derecho humano. Según la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, una de cada ocho personas del mundo tienen algún problema relacionado con la salud mental. Para hablar sobre ello, con qué mejor que con Rocío Novoa, que es psicóloga de AFEME. Muy buenas. Hola, buenas. Y también con Antonio Lucena, que es usuario de AFEME. Muy buenas tardes. Bueno, contame por qué es importante visibilizar los problemas de salud mental en un día como hoy. Cuéntame. Pues es importante sobre todo para quitar ese estigma que tenemos en la sociedad. Este estigma se crea por la desinformación sobre todo. Que al final la gente no está bien informada, se crean mitos sobre la enfermedad mental. Entonces es importante que sensibilizar a la población, que se informe sobre todo de la enfermedad mental, lo que es, los síntomas, la persona que lo padece, porque al final es una enfermedad que esa persona está sufriendo. Antonio, ¿tú crees que todavía hay ese rechazo de gente que está sufriendo, que tiene algún problema de salud mental y tiene todavía ese rechazo de pedir ayuda a un profesional, a ser un psicólogo o sea...? Yo creo que si existe, el estigma existe. Y sobre todo en el problema de salud mental existe más por el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque la salud mental no tiene, aunque se conoce mucho, tiene mucho una información muy errónea sobre ella. Pero bueno, el estigma existe, tanto en salud mental como en la xenofobia, como en el racismo, y todo existe, un rechazo tremendo, pero en salud mental el estigma es más grande porque el lema de este año de la Rocío es la inclusión en el trabajo. Sí, la inclusión laboral. Inclusión laboral, porque sí que es verdad que las personas con problemas de salud mental tienen más problemas a la hora de tener un empleo o de entrar en el mercado laboral, ¿no? Claro, porque al tener enfermedad mental, al final es una discapacidad, entonces el trabajo hay que adaptarlo y todavía las empresas como que no... Sí, son un poquito reticentes a la hora de contratar a la vida. Claro, deberían de llevar a cabo estas adaptaciones, a estas personas. Desde AFEMEN, desde la asociación, ¿habéis notado un incremento de usuarios en los últimos años o no? Sí, sobre todo desde la pandemia. ¿Sí? Sí, porque al final las personas que tienen enfermedad mental, uno de los síntomas es el aislamiento y con la pandemia pues eso ha hecho que se agrave más. Entonces, a raíz de la pandemia pues están viniendo más personas con depresión, ansiedad, patologías más graves como esquizofrenia, bipolar... ¿Cómo fue la pandemia para ti, Antonio? La pandemia para mí pues... Difícil, difícil porque tuve que mi compañera, que también padece sin desarmamentar, es muy propensa a coger unos resfriados tremendos. Entonces a mí me tocó la compra, me tocó entre los dos... Y a mí me tocó siempre salir a la compra los dos metros de seguridad, las colas en los supermercados, toda la lista de la compra, ¿no? Porque no llevaba el móvil, la lista de la compra, pero vamos, pero eso fue la cuarentena y la pandemia. Pero eso fue lo que afloreció, lo que floreció, perdón por la palabra, lo que floreció. El tema este de la salud mental, sobre todo en muchas personas, ¿no? Porque aparecieron rasgos y aparecieron temperamentos y aparecieron situaciones que antes no estaban. ¿Qué supone para ti estar en AFEMEN? ¿Cómo te ha ayudado a ti AFEMEN? Pues mira, como dice Rocío muy bien, el trabajo dignifica a las personas, ¿no? Y nosotros no tenemos esa oportunidad. A nosotros no nos abren el camino para un puesto de trabajo por nuestra discapacidad o porque a lo mejor tenemos una pequeña crisis y resulta que tenemos que darnos de baja. Entonces, a ningún empresario le interesa un trabajador que se le baja por, a lo mejor, una o dos veces por una crisis. Entonces, lo que reivindicamos, no lo digo tanto muchas veces... Entonces, AFEMEN os ayudan a las personas que no están trabajando. Entonces, al final van allí, es un centro social que al final allí es como una familia. Sí, es como una familia. Porque hay usuarios que van, hacen talleres y tal, o simplemente van a hablar, socializar... Que es lo más importante, creo ya. Claro, para ellos es lo más importante. ¿Cuántos usuarios hay en AFEMEN a día de hoy? Unos 70 o 80 años. Sí, pero intercambiando entre mañana y tarde. Sí, claro, porque estamos mañana y tarde. ¿Y cómo os pueden encontrar? Si alguien nos está viendo en casa y quiere ponerse en contacto con vosotros por cualquier situación, cualquier tema, ¿cómo puede encontraros? Pues estamos en la calle Teniente Miranda, número 38. De hecho, también habrá un teléfono para llamaros. Claro, por internet está la información y sale. ¿Y cuáles son los problemas de salud mental que más soléis atender allí en AFEMEN, Rocío? Sobre todo, porque yo trabajo más con las familias. Entonces, sobre todo las familias vienen un poco como agobiadas porque no hay recursos suficientes. No saben dónde acudir cuando al hijo, al hermano o a un padre le diagnostican una enfermedad mental. Entonces, ¿cómo qué hago? ¿Dónde voy? Sí, se piden un poquito desorientados, ¿no? Claro. Yo lanzaría la propuesta esa de la asociación de AFEMEN por lo que me ayudó a mí, ¿no? Por lo que me ayudó a mí porque a mí me diagnosticaron, el diagnóstico que tengo de salud mental, muy joven, porque suele aparecer durante los 20 años, 20 y tanto, más o menos así, ¿no? Y acudí a AFEMEN, a la tercera que acudí, y tuve una acogida tremenda, ¿no? Bueno, me abrieron las puertas y no me sentí tan aislado como estaba en casa, que estaba encerrado en el cuarto. Conocí a personas, conocí a los psicólogos, las psicólogas me ayudaron. Luego, ya hay muchas causas de los tratamientos y todo eso, y ya eso sería para hablar aquí más tiempo. Pero bueno, yo reconozco que AFEMEN ayuda a las personas. AFEMEN es un punto fuerte de apoyo y, aunque tengamos la dificultad de encontrar trabajo, allí tienen un sitio donde pueden ir, abrirse a los demás, encontrar amigos, encontrar a personas como ellas, encontrar a personas que no las rechazan y encontrar una motivación, porque desde allí nace la inclusión hacia la sociedad. Es un punto donde se abre y podemos estar relacionados con la sociedad y entre nosotros mismos, ¿no? Abrirnos un poco. En no sentirse solos. Es muy importante lo que dice Cine. Porque la gente no se siente solo en casa, pues mira, está bien aquello. Oye, pues Rocío, Antonio, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Andalacira Televisión en un día tan importante para visibilizar este problema. Muchísimas gracias. A vosotros. Hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y enseguida estamos con más temas, más noticias y más historias. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta y les cuento ahora que vamos a hablar con una jecireña, una artista 3D que gracias a su creatividad y habilidad técnica la han llevado a formar parte de importantes producciones cinematográficas, demostrando que el arte digital, el arte 3D, es una poderosa herramienta para dar vida a las historias que luego vamos al cine y las vemos en pantalla. Para hablar sobre ello, ¿con quién mejor que con Verónica Quirel? Verónica, muy buenas. Hola, encantado, Adrián. Bueno, Verónica, cuéntanos un poco cómo comenzaste en este mundo del arte 3D. ¿Qué te llevó a especializarte en esto que estamos viendo aquí, en el cine de animación? Bueno, pues empecé desde muy chiquitita porque era lo que me apasionaba. Lo vi por primera vez en casa en una película de animación y recuerdo que le decía a mi padre, papá, yo de mayor quiero hacer esto. Y siempre he estado vinculada a la creación, pero no siempre en 3D, hice ingeniería, empecé a trabajar en la Cámara de Comercio, pero siempre, siempre me ha tirado el 3D y empecé a formarme hasta... ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿En qué películas has trabajado? Pues la última película en la que he trabajado y para mí una de las más importantes es Buffalo Kid. Es una preciosa historia de dos niños huérfanos que se embarcan en un viaje tras Cortín del Tar para firmar los documentos de su familia, bueno, de la herencia que lo mandan los abuelos. Y es una preciosa historia que... Qué guay, qué guay. Oye, y de todos esos trabajos que me has comentado, ¿cuál ha sido, no sé, el que más te ha gustado este último o no? Sí, no solo por la cantidad de profesionales con la que he tenido la oportunidad de trabajar, que ya los admiraba antes de empezar la producción y aún más tras terminarla, sino por la temática, el personaje, es un... Qué chulo. Es un mundo, por ejemplo. ¿Y qué habilidades o cualidades consideras que son fundamentales para un artista 3D? Pues hay una serie de cualidades técnicas que tenemos que cumplir, pero te diría que una de las más importantes para convertirte en un artista 3D que trabaja en una producción sería saber trabajar en equipo. Es muy importante. Sí, por muy bueno que sea, si no sabes trabajar en equipo te queda... Sí, el equipo lo es todo, realmente tú eres una parte de un engranaje que si no funciona con fluidez no saldría. ¿Cuáles son las herramientas, los software que utilizas para crear esta maravilla? Pues trabajo muchísimo con Maya, que es el programa por excelencia de 3D del mundo de la animación, con Zetabras, con Gaea, con Marvel. Hay gente que nos está escuchando y dice, yo no sé de qué está hablando, de software, no sé qué, pero bueno, la gente que sí entienda pues estará cogiendo punte. Verónica, la industria de la animación supongo que estará en constante evolución. Yo, por ejemplo, los dibujitos animados que yo veía de chicos nada tienen que ver con esto. Yo recuerdo los Doraemon y tal que no tienen nada que ver con lo que tenemos a día de hoy. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué haces para no estancarte, para no quedarte atrás, a ir siempre en línea con lo moderno, con la tecnología, con lo que se vaya presentando? Dedicarle tiempo. La única forma es todos los días, además de tu trabajo en la producción, tienes que dedicarle un poquito a formarte, a prepararte, a saber qué nuevas técnicas hay, a especializarte en algo que puede que se te dé bien de forma natural, pero que tú veas una posibilidad de mejorar. Bueno, ahora estás en el cine de animación, pero no sé si en un futuro te gustaría, no sé, tocar algún otro género. Admito que el cine de animación es mi pasión. No descarto abordarlo, abordar otras temáticas en el futuro, pero admito que la animación es lo que más me gusta. Tu pasión. Pues Verónica, muchísimas gracias por este ratito aquí. Muchísimas gracias, Adri. Es un placer tenerte aquí, estás en tu casa, muchas gracias. Gracias. Pues rápidamente, les cuento que hoy se presenta una campaña, una campaña dedicada a reciclar pilas, precisamente la campaña se llama así, una pila para reciclar. Carmina Iglesias, muy buenas. Pues sí, Adrián, estamos en el mercado Ingeniero Torroja con una pila de razones para reciclar. Esto no es, esto es una campaña, una campaña muy importante además, que ha llegado a Algeciras. Decimos hasta aquí, hasta el mercado, un lugar, un punto de encuentro donde hay muchísimos ciudadanos que se pueden enterar de qué va esta campaña. Y ustedes también lo van a hacer porque está con nosotros el tenente, alcalde, delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, qué suerte que tenemos que ha llegado esta campaña aquí, hasta Algeciras. Sí, la verdad que agradecer, evidentemente, a esta campaña que podamos tener esa concienciación a la ciudadanía de los algecireños sobre la importancia de reciclar las pilas. Hay que agradecer, lógicamente, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Federación Anadaluza de Municipios y Provincias, como impulsoras de esta campaña y a nuestras dinamizadoras que van a conseguir que todos los que pasen hoy por el mercado Ingeniero Torroja puedan concienciarse sobre este tema. También, por supuesto, la delegación de mercado que nos ha acogido con motivo de la lluvia. Estábamos previstos hacerlo en la Plaza Alta, pero hemos tenido este soportal de emergencia que es nuestro maravilloso mercado Ingeniero Torroja y en esa importancia, al final, de concienciar sobre qué es un residuo que tiene, evidentemente, una serie de elementos tóxicos que tenemos que ir intentando aprovechar en el tema, evidentemente, los metales, todo lo que tenemos que intentar que nos llegue al medio y por eso es esa importancia de esta campaña que ellas nos pueden explicar muy bien y también en dónde tenemos que reciclar estas pilas. Bueno, no es la primera vez que hacemos una campaña aquí en el municipio sobre reciclar pilas. En tu opinión, Javier, ¿piensas que todavía falta para concienciarnos totalmente de que este residuo se tiene que reciclar? Mientras haya una pila que no vaya a los contenedores específicos, a los puntos limpios, a las tiendas donde se venden pilas, mientras sigamos teniendo una pila que vaya en la bolsa negra de todos los restos, tenemos que seguir concienciando. Al final, es una necesidad, yo creo que de todas formas es un residuo que la gente se tiene conciencia de la importancia de separarlo, pero tenemos que seguir recordándole a la gente que no se nos puede olvidar, que está más a mano de lo que pensamos, que no es algo complicado de tener en casa con estos, además, estos contenedorcitos que nos reparten en esta campaña, tenerlos separados y cuando tengamos unas cuantas lo acercamos al contenedor específico, a los puntos limpios de los guijos y de la amenacha donde también se pueden separar esas pilas. En definitiva, como está a mano y como es fácil y es una cosa que realmente es importante para no contaminar el suelo, para no contaminar el agua, para intentar también reutilizar parte de estos elementos que puedan servir, todo lo que se pueda aprovechar en función del tipo de pila, si es el níquel, todo eso tenemos que intentar que vayamos seleccionando para que se pueda tratar bien este tipo de residuos. Muchas gracias Javier, vamos a hablar con una de las dinamizadoras, muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, venís recorriendo Andalucía, antes me explicaba ella, bueno, primero la zona norte, la zona sur, ahora estamos aquí en Cádiz, ¿no? Exacto, estamos en Cádiz y la verdad es que hemos tenido una muy buena acogida. Bueno, cuéntame cuál es vuestro papel en esta campaña. Nosotros estamos informando de la importancia de reciclar las pilas porque es verdad que muchas personas son conscientes de que las pilas tienen un alto poder muy contaminante y que entonces es importante llevar el reciclaje. Nosotros informamos que ya no solamente es porque son dañinas, sino que podemos aprovechar el 75-80% de las pilas para reutilizarlo, ¿vale? Entonces nosotros estamos informando de todo eso, estamos regalando estas cajitas porque siempre tenemos el cajón olvidado o una bolsita en la que vamos echando ahí, almacenando pilas, pilas, pilas y entonces pues, bueno, es una forma bonita, ¿no?, de tenerlo en casa y además también estamos dando la suerte de que vienen a visitarnos y nos dicen yo reciclo mucho y decimos sí, pues les damos un poquito la suerte. ¿Esto qué es? Pues esto es una papeleta que viene aquí un código que estoy tapando para que nadie lo pueda utilizar, sino que vengan a verme, a recogerla y entran en una página web, hay un apartado que recicla y gana y en él ponen solamente el nombre y el correo y te dicen al momento si has ganado una estancia en un parador. Te reciclas y además te llevas premio. Exacto, porque además muchas veces nos dicen, si es que yo recicla no gano nada, bueno, pues aquí nosotros estamos dando el premio, así que pueden venir, además te lo dicen al momento si has ganado. Bueno, no solamente pilas, hablamos también porque aquí, bueno, definís también otras cosas que son... Lo es RPA. Exactamente, ¿qué es una RPA? RPA son, como dice aquí, residuos de pilas y acumuladores, entonces pilas, baterías, porque hoy en día en casa tenemos muchísimos móviles, es verdad que ahora los móviles y las baterías están dentro, pero si podemos extraer la batería, la batería va, tiene un recicla diferente al aparato eléctrico y electrónico, las pilas, los juguetes de los niños, está todo lleno de pilas y de baterías, entonces es importante que tenemos que hacer un buen uso y reciclarlo. Vais por Andalucía, como comentábamos, ahora le toca la zona del sur, estamos en la provincia de Cádiz, qué acogida tenéis, piensas, eso hemos comentado antes con Javier también, que la gente, bueno, de alguna manera ya se va concienciando más, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí están concienciados, la verdad es sobre todo de pilas, hay muchas veces que también nos dicen que si le ponen más facilidad es mejor, porque son un poquito comodones, ¿no? Y entonces dicen, es que no tengo sitio donde llevarlo, nosotros siempre preguntamos, porque claro, en cada localidad el sitio para reciclar las pilas es un sitio diferente, normalmente hay entidades públicas, los colegios, las bibliotecas, y es verdad que cada vez hay más establecimientos, como una ferretería, que ellos se encargan de recoger las pilas también y usar, y hacer un reciclaje, y luego también están los grandes comercios, ¿no? Cortinglés, Carrefour, Alcampo, todos estos sitios también lo están recogiendo, y la verdad es que tenemos una buena acogida. Muchos dicen, sí, sí, yo tengo mi bolsita, que ahí recojo las pilas y después las llevo a reciclar. Bueno, estáis hasta el 11 de noviembre, ¿no? Sí, estamos recorriendo Andalucía completa, siempre estamos en la campaña una ciudad oriental y otra occidental, ahora mismo estamos aquí en Cádiz, y otro grupo de compañeros están en Jaén. La semana pasada estuvimos en Sevilla y Granada, y así vamos. Bueno, pues entonces solamente me queda decirte que te ponga las pilas. Te ponga las pilas y a ver si te puedes ir de viajesito. Me las pondré yo también, Adrián, me voy a poner las pilas. No, las ponemos, nos ponemos las pilas. Muchísimas gracias Carmina Iglesias, nosotros ahora cambiamos de tema, y les cuento que vamos a hablar ahora de las últimas novedades en materia tecnológica, en materia informática, y lo vamos a hacer como cada semana con el amigo Javier Mateo, gerente de Cibertecnia y Computer Store. Con él se encuentra el compañero José Manuel Sánchez. José, cuéntanos de quién vamos a hablar hoy. Muy buenas. Muy buenas, Adrián. Pues como bien dices, cada semana tenemos una cita con Cibertecnia y Computer Store para hablar de la actualidad, de las noticias informáticas, de la tecnología. Y si ustedes lo recuerdan bien, la semana pasada, pues nos quedamos en un momento en el que a mí me surgió una vida, ¿no? En la evolución de los dispositivos móviles. Porque claro, ¿cómo empieza un móvil a solamente recibir y llamar hasta el momento en que podemos tirar fotos, estamos conectados por internet, leer los periódicos, ver películas? Fíjense ustedes todo lo que pasa por ahí en medio. Para hablar de este tema y hacer ese repaso, ese resumen de la telefonía móvil, tenemos nada más y nada menos que Javier Mateo. Javier, muy buena. Muy buena, ¿qué tal? Tanto ha cambiado esto, ¿no? Porque de como fuera de cámara me decían, no, no, yo recuerdo a mi padre el primer móvil que era con una maleta. Sí, ¿con una maleta? Pues sí, José, en aquella época, al inicio de las telecomunicaciones, impensable, ¿no? Lo que tenemos hoy en día. O sea, esta tecnología que tenemos en la mano que está no solamente tan evolucionada, sino integrando tantos componentes que antes no se integraban, que son lo que hablamos siempre, ¿no? Las cámaras de fotos, las pantallas y eso, pues en aquel tiempo no existía nada de eso. Esa conjunción de tantos componentes que hace que un móvil sea tan interactivo en la mano del usuario, pues antes solamente, como dice la gente maya ahora, un llama y cuelga. O sea, solamente vale para llamar y para que te llamen era la única función que tenía antes. Pero claro, el primer móvil era muy grande porque, como bien decíamos, ¿iba en un maletín o qué función tenía el maletín junto con el teléfono? Pues mira, el primer móvil, allá por el año 73, fue cuando se hizo la presentación, fue concretamente el DINATAC 8000X, así se llamaba el modelo, y el gran gigante fabricante que en aquella época se atrevió a empezar con esta odisea de las telecomunicaciones, en este caso fue Motorola. ¿Un maletín? Pues un maletín. El maletín estaba integrada parte de la tecnología, o sea, todo lo que ahora tenemos en un tamaño tan reducido, en una placa base de nuestro teléfono móvil, todo tan pequeño y tan implementado, en aquel tiempo hacía falta una maleta, ¿no? Para meter todos esos componentes, para meter la batería, para meter todo, y al final pues era un maletín que tenía un teléfono y toda esa integración de componentes que ahora tenemos de forma tan reducida en nuestro bolsillo, que ahí hay un gran salto. Digamos que el siguiente salto sería dejar a un lado ese maletín y a tener un dispositivo, ¿no? Pues sí, ya la evolución de ese tipo de dispositivos, al final no es como ahora que era evolución en cámara, evolución en pantalla, o sea, la evolución en aquel momento pasaba por la reducción de tamaño de todos los componentes que tenían esos teléfonos móviles y que realmente fuera un dispositivo que fuera portátil de verdad, porque llevar un maletín la verdad es que no era demasiado cómodo, ni en cuanto a espacio, ni en cuanto a portabilidad, pero sin embargo después sí que la evolución fue que los dispositivos fueran reduciendo su tamaño hasta el punto que una de las modas que hubo en las telecomunicaciones era ver quién tenía el teléfono más pequeño, que eso tampoco ocurre ahora que ahora llevamos dispositivos bastante grandes. Yo recuerdo, Javier, que de esos teléfonos como Walkie Talkie pasamos a algo ya normal y uno de los que pegó el pelotazo entre la gente hoy fue el Alcatel. Pues mira, sí, Alcatel fue una marca que se atrevió a hacer unos modelos además muy llamativos, sacó esa telefonía móvil un poquito más compacta, con terminales con diferentes colores, incluso algunos con carcasas intercambiables y bueno, después en aquella época también estaba Nokia, muy importante, que fue el que revolucionó el mundo de la telefonía móvil junto con BlackBerry y BlackBerry lo hizo por otro motivo, no por los diseños tan actuales como hacía Nokia ni tan compactos, sino porque inventó un sistema de mensajería que siquiera ahora comentamos que fue el precursor, el inicio de todo lo que tenemos ahora de mensajería instantánea tipo WhatsApp, pues eso lo hizo BlackBerry, lo hizo sin querer por una aplicación profesional que tenía y al final todo derivó por ahí. Claro, porque yo me acuerdo la época de Alcatel era, este terminal móvil tiene altavoz, este terminal móvil te permite mandar SMS, porque claro, al final la mensajería era por SMS, por mensajes normales de móviles. Era por SMS y además con una tarifa de precio bastante importante, o sea que el mensajito te costaba caro, no era algo barato porque ahora mismo estamos acostumbrados a pagar cuotas y tener todos los servicios disponibles, incluido el servicio de Internet que antes era impensable y ni existía, no estaba integrado en la telefonía móvil, lo de Internet era impensable en un dispositivo móvil, entre otras cosas porque no tenía pantalla, no tenía todos los requisitos que tenía que haber, pero bueno, sí, eso es lo máximo que había, era que te gustara el diseño, el almacenaje de números de teléfono en la agenda, que también tenía una limitación, que hiciera su correspondiente rellamada al último número o a los últimos cinco números de teléfono y poco más, José, es que los teléfonos no hacían mucho más. Recuerdo que después a lo mejor lo siguiente llamativo fue los tonos polifónicos, que era todo el mundo con el Sony Ericsson, creo que fue el que lo introdujo, y esas tapaderas que tapaban el teclado, porque antes de nada había teclado también. Pues sí, todo se hacía por teclado, la parte táctil de la telefonía móvil no existía, no existían ni siquiera las pantallas resistivas, que fue el inicio de las pantallas, como todos sabemos, hay dos tipos de pantallas capacitivas y resistivas. En aquel tiempo se estaba evolucionando en cuanto a pantallas, pero no se integraba en la telefonía móvil, todo era a través de teclado y así funcionábamos, para escribir un mensaje te podía tirar un ratito bueno. ¿Recuerdas quién fue la primera empresa que introdujo o apostó por meter o introducir internet en un dispositivo móvil? Pues mira, realmente fueron todas las empresas, ninguna dijo no a esa integración de las telecomunicaciones en la telefonía móvil. Sí que es verdad que Nokia en aquella época fue muy innovadora y fue muy precursora de todo lo que iba a ocurrir en esos tiempos y en contrapartida a lo largo del tiempo y cuando esto ha seguido evolucionando, tristemente Nokia se ha quedado por el camino, entre otras cosas porque no quiso tener una integración e interacción con los sistemas operativos Android, que eran los sistemas operativos que venían ahora y ellos querían tener su sistema propio y al final se quedaron en el camino por no desarrollarlo por aquella parte. Entonces fue una lástima porque Nokia sacó un músculo al principio de las telecomunicaciones que no tenía nadie casi en el mundo. La mayoría de las películas todos llevaban un Nokia, entre ellos Matrix, que fue una gran precursora en el que iban con esos Nokias pequeñitos, 72, 80 creo que era el que ellos tenían. Bueno, y aún en el 2006-2007 creo que Steven Jobs es el que vuelve a revolucionar la telefonía en el que si hablábamos hace un instante de que lo más importante era el teclado, este hombre dice, no, 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 fuera teclado. Pues sí, llega... Tal y como lo conocemos, no virtual, sino el teclado de fuera, de tecla. Llega un señor con un símbolo muy peculiar como una manzana mordida y además no solamente le dice a la gente que va a integrar una pantalla y que todo se va a hacer a través de esta pantalla, sino que además propone un terminal móvil diferente a los demás con un solo botón. Y le decían que estaba loco, que era imposible que un terminal funcionara con un solo botón, que cómo iba a pasar eso. Y revoluciona de nuevo el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la tecnología y todo el mundo al final se engancha a la manzana mordida. Y una pasada, José, lo que ocurre en aquella época. Claro, porque a partir de ahí ya todas las compañías telefónicas intentan copiar el mismo prototipo o las mismas estéticas. Pantallas grandes, pantallas sin teclado y todo táctil. Pues sí, veníamos de, como te comentaba al inicio de la conversación, de que empezamos con estas telecomunicaciones e interactuar con las BlackBerry, que hizo una aplicación profesional para que la gente con esos terminales comunes pudieran comunicarse entre ellos. Solo entre ellos, solo el que tuviera BlackBerry, ¿no? Solo entre ellos. Ahí ya había cámaras ya, ¿no? Ahí ya había cámaras de dispositivos incluidos en el propio terminal. Sí, con una calidad muy pobre, unas fotos muy malas, pero bueno, hacían fotos, podías inmortalizar los momentos importantes, ¿no? Y sin querer BlackBerry hace esta aplicación, empieza a interconectar a sus usuarios y resulta que el usuario final y no el profesional quiere esa aplicación y todo el mundo quiere comunicarse con la BlackBerry, entre otras cosas porque las tarifas de los mensajes tampoco eran baratas, como hemos comentado. Y entre ellas era gratuito el comunicarse. Y empieza a nacer lo que es el principio de los chats estos que tenemos o de la mensajería instantánea, empieza a nacer ahí, gracias a BlackBerry, se abre un nuevo nicho de mercado y una nueva forma de comunicarnos entre nosotros sin tener que hacer una llamada telefónica. Pues de eso vamos a hablar la próxima semana, no sin antes poner punto y final a esa evolución dentro de esa evolución que hace Steven Jobs y la revolución que hace con toda la telefonía móvil, llega otra también más importante, que aunque ahora nos esté sonando a todo el mundo, lo que es la inteligencia artificial fue otro paso más hacia adelante, pero que no es de ahora, sino que ya lleva varios años en el que tenemos nuestro propio asistente en los dispositivos móviles. Pues sí, tenemos nuestro propio asistente que lo hemos tratado como asistente y no como inteligencia, pero al final esa evolución de los asistentes también al final desemboca en lo que está desembocando todo hoy en día, que es la IA, la inteligencia artificial. Y al final todo va en ese sentido, vamos a tener que convivir con la IA. Bueno, mientras que se porte bien la IA y no sea una IAD, bueno, Javier Mateo, Cibertecni, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre. Semana que viene, mensajería. Mensajería instantánea y seguimos evolucionando la telefonía móvil. Ya, de verdad. Señores y señores, si tienen algún tipo de duda informática o tecnológica, tan solo tienen que acercarse hasta esta tienda de informática, Cibertecni y Computer Store para resolver todas las dudas que puedan tener. Muchas gracias, José. Y como siempre, muchas gracias al amigo Javier Mateo de Cibertecni y Computer Store. Nosotros nos hacemos una pequeñísima pausa publicitaria, pero enseguida llega David Sánchez con toda la información deportiva. Hasta ahora. Pues abrimos la ventana para el deporte en Redacción Plus y lo vamos a hacer con la rueda de prensa del Algeciras Club de Fútbol, en este caso del entrenador de Fran Justo, que ya saben, previa del partido, este próximo viernes, frente al conjunto del Hércules. Las malas noticias, de otras maneras, sobrevuelan. El estadio municipal Nuevo Mirador y es que Lucho se ha lesionado. Una rotura del tendón, del femoral, que es una rotura completa. Va a hacer prácticamente que se pierda muchos meses, dependerá de la recuperación del cancerbero algecirista el tiempo que esté fuera de los terrenos de juego, pero sin duda un contratiempo para el conjunto de la menacha, que como decimos, este próximo viernes inaugura jornada. Lo va a hacer a partir de las ocho y media frente al conjunto del Hércules, buscando esa primera victoria que siempre hace gala, como saben, el entrenador del Algeciras, siempre buscando esos tres primeros puntos en casa y darle esa alegría a la afición algecirista. Evidentemente, el principio de la rueda de prensa ha estado marcada por esa lesión de Lucho. Sí, así es. Ya le hacemos pruebas el lunes, el martes seguimos con ellas y un poco en el día de ayer nos dan el diagnóstico y hay esa lesión importante, pero que forma parte también de la vida de los profesionales y ya desde aquí pues mandarle todo el ánimo a Lucho. También la tranquilidad de que en las carreras de los futbolistas toca vivir estos momentos no gratos, pero que seguro que es una oportunidad también para desarrollarse en su ámbito tanto profesional como personal y para salir adelante y más reforzado. ¿El diagnóstico de este tipo de lesiones? No sé si quizás puede alcanzar ya toda la temporada o...? Bueno, es un diagnóstico complicado, es un diagnóstico en el que creo que también es importante, bueno, pues a partir de ahora los servicios médicos que decidan los pasos a seguir, ¿no? Y bueno, yo creo que también es importante pues el confirmar si se va a poder evitar la cirugía, si no se evita la cirugía y a partir de aquí pues totalmente la fase de recuperación y posterior redactación es totalmente diferente. Entonces, pues vamos a ir paso a paso. Ahora lo que tenemos es que estar con Lucho, lo que tiene intentar ayudarle como club, como se está siendo. Los servicios médicos creo que están haciendo un trabajo y se han implicado con él de una manera ejemplar desde el primer momento y es, bueno, pues un mal que por desgracia nos toca vivir a todos los profesionales del fútbol. Y, por último, ya vamos a este mismo tema, haciéndole pronto, pero no sé si va a tener la posibilidad de reforzar esa posición o de momento que tiene como un palomarismo como segundo por la meta. Bueno, yo creo que al final eso, la dirección deportiva, la dirección general, sí que hemos ya mantenido alguna reunión, mantendremos alguna más, creo que también un poco nos ha cogido a todos un poquito el tema en el que necesitamos unas horas para poder gestionar toda la situación de la mejor manera posible, pero lo que sí que ya tengo que aprovechar para decir es que estamos súper tranquilos en esa posición. Tenemos a Iker que es un porterazo que está trabajando de una manera espectacular, que está en el mejor momento de la temporada desde que llega a Algeciras allá por el 10 de julio, es un chico que lleva toda su vida en la cantera del Real Club Deportivo Español, es un chico que era capitán del Español B, que viene ya con experiencia en partidos jugados en segunda red, que ha jugado en pretemporada con nosotros, que ha jugado contra rivales de primera red, ha dejado la portería a cero, tiene unas condiciones para llegar al fútbol profesional, tiene una edad maravillosa, es muy inteligente, lee muy bien el juego, entiende muy bien lo que se le explica tanto a su entrenador de porteros como a su cuerpo técnico, es un chico que lleva trabajando muy bien con una mentalidad y una energía muy buena y que le llega el momento y la oportunidad en el momento que está más preparado. Y esto también es muy importante para entender el camino del futbolista, el camino de que el día a día tengo que estar bien, me tengo que estar exigiendo para que cuando me llegue esa oportunidad está realmente preparado. Y ya lo digo de aquí, Iker está más que preparado y quiero hacer unos muy buenos partidos, Iker nos va a transmitir lo que queremos que nos transmita un portero, igual que hasta el momento lo había hecho Lucho y tan solo el tener a un portero como Lucho por delante impedía que Iker no pudiese jugar. Ahora con esta desgraciada situación, sobre todo en lo personal de Lucho, porque al final es el que sí que va a estar lesionado y estas semanas no va a poder ejercer su profesión de la manera que a él le gustaría, le llega el momento a Iker y tanto los compañeros como el cuerpo técnico como mañana toda la afición tiene que estar con Iker, ayudarle porque él nos va a ayudar mucho a nosotros, él tiene todas las condiciones del mundo y entre todos que mañana a Iker le pueda dedicar esa portería cero a Lucho, que además ese compañerismo que nos enseñaron a todos que llevan desde el día a día creo que también es muy admirable. Sí, la semana pasada decíamos que era un poquito precipitado, tan solo con una sesión, ahora sí que ya ha completado toda la semana, ha completado toda la semana sin ningún tipo de molestia, podemos decir que Manín ya ha vuelto con nosotros, parecía que por fin íbamos a poder tener, bueno pues un poco allá a nuestra gente toda, ahora que vino Manín, falta Lucho, pero al final es que esto es la tónica general de todos los equipos, de la primera red, por eso es muy importante el trabajo de plantilla y creo que nosotros ahí estamos bien y que vamos supliendo las bajas con otros jugadores y por supuesto que es una muy buena noticia que ya desde mañana vayamos a ver a Manín en el campo otra vez. ¿Eso le permite tener más valiente en el campo? Porque como digo, el equipo puede jugar de una manera, con Manín, el equipo puede jugar de otra, libera un poco, ¿no? Bueno, nunca somos de poner excusas, la realidad es que llevamos un mes y medio sin él y que ahí está el equipo, ¿no? Y ahí hemos competido, pero sí que es verdad que al final cuando diseñas una plantilla, diseñas ese perfil de jugador porque consideras que lo necesitas, ahora necesitamos ponerle bien en forma, que se acabe de recuperar bien, que coja ahora que tiene la alta médica, digamos, la alta deportiva, que tenga también la competitiva, que ya estás compitiendo, ya dejando atrás totalmente la lesión y cogiendo la forma. Esto tiene que ser en los próximos días, en las próximas sesiones, en las próximas semanas, pero sí que es verdad que además también es un jugador que entiende muy bien las cosas, que tiene muy buena mente y que ya desde mañana va a estar preparado para competir, para ayudarnos, para poder darnos otras muchas posibilidades en lo táctico, en lo estructural, para también el tema de decisiones, de ubicaciones, para nosotros poderlo intentar manejar de la mejor manera. Cambio de tercio, Hércules, un equipo que, bueno, el otro día sacó el partido centralmente que era el que es el final, el 90, aunque es un buen equipo, hace un buen fútbol, parece fuera de casa, baja un poco, no sé si esos detalles lo tienen. Sí, sí, a ver, al final es un equipo que ha entrado con buen pie en la categoría, no vamos a descubrir al Hércules, es un buen equipo, como en esta categoría son todos buenos equipos, nosotros también somos un buen equipo y también lo demostramos cada semana, ¿no? Es un equipo que es capaz de transitar, es un equipo que es capaz de hacer ataques cortos, también si tiene que gestionar la pelota y girarla de lado a lado también lo puede hacer, es un equipo que mete un ritmo sin balón muy, muy alto por momentos, hace muy bien los saltos hacia adelante, van saltando, bueno, pues digamos al siguiente, al siguiente, al siguiente y lo hacen muy bien y realmente te agobian y creo que vamos a tener que gestionarlo bien, es un equipo que nos va a exigir, pero creo que es un equipo que también si nosotros somos capaces de darle continuidad a lo que venimos haciendo, matizando en lo que tenemos que seguir creciendo, que creo que lo tenemos claro y lo hemos hablado durante toda la semana como equipo en el que los vamos a poner en aprietos, que también van a tener que hacer las cosas muy bien para sostenernos y que van a tener que estar muy preocupados de nosotros. Bueno, pues un Hércules de Alicante que está quinto clasificado en el grupo 2 de la primera federación y un conjunto que quizás lo está haciendo mejor en su campo, en Enrico Pérez, y que está bajando sobre todo en resultados lejos de su casa, esperemos que sea así, al menos durante este fin de semana, mañana viernes, en el Estadio Municipal Noomirador y que Algeciras consiga esa primera victoria en casa, que no del campeonato, como saben, ya consiguió la primera fuera de casa, lo hizo, bueno, pues hace aproximadamente unas tres semanas ante el Intercity. Y hablamos también de otra mala noticia, muy rápidamente, la lesión de López Aro, en este caso, para Anamesu de Algeciras, parece que solo es un golpe, pero sí que se duda de su participación este próximo fin de semana en el partido que va a enfrentar a Damexudé Algeciras y al conjunto de Melilla. Y por otra parte, por supuesto, recordar que en breve, prácticamente en minutos, va a comenzar el partido del balonmano Playa Algeciras en Portugal, en ese campeonato de Europa, en ese European Championship 2024, deseándoles, por supuesto, lo mejor, son dos partidos, los que va a jugar durante la jornada de hoy, uno mañana, y tratará de pasar a esos cuartos de final y seguir progresando en el campeonato. De todo ello hablaremos mañana con un directivo del balonmano Playa Algeciras. Pero nosotros ya nos marchamos, volvemos dentro de un ratito con Redacción Deportes, sigan con nosotros, enseguida los compañeros, con las noticias locales en Redacción 2. Que pasen un buen resto de jornada.